Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibió una confirmación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se editen las conferencias matutinas que el órgano judicial considere que infringen las normas electorales. Adelantó que enviará una carta para argumentar que es imposible editarlas y solicitar que los guíen a cómo acatar esta resolución. Bueno, recibimos ya la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas. El asunto es que vamos a enviar una carta el día de hoy, porque es imposible editarlas. ¿Cómo las editamos? Nos tendrían ellos que orientar, porque no están hablando de quitarlas, no es censura.